Varias experiencias sobre el empleo de la consultoría organizacional para elevar la competitividad de las empresas cubanas fueron expuestas al presidente de la República, Miguel Díaz-Calé Bermúdez, por parte de casi una decena de directivos que han acudido a la asesoría de expertos y al vínculo con entidades de ciencia, innovación y tecnología para aumentar la productividad empresarial. Servicios expertos que han sido brindados en gran medida por las universidades, entre ellas la central Marta Obreu de las Villas. La consultoría es en la actualidad, y así lo fundamenta todo internacionalmente, fundamental en la solución de problemas gerenciales y empresariales, el descubrimiento y la evaluación de nuevas oportunidades, el mejoramiento del aprendizaje y la puesta en práctica de cambio. No obstante, considerando nuestra consideración, todavía no se manifiesta una correspondiente demanda del sector empresarial hacia el sector de conocimiento en la solicitud de consultoría. Una de las buenas prácticas en el uso de la asesoría la tiene la unidad empresarial de base porcino placetas en Villa Clara, quien se ha vinculado a entidades de ciencia como la Universidad Central Marta Obreu de las Villas, el Instituto de Investigaciones de Vienas Tropicales o el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología para producir el alimento que requiere la masa porcina. El CIGB está trabajando hoy con nosotros para la producción de maíz híbrido y soya híbrido. La soya ha prendido el municipio de una manera increíble. Y hoy estamos trabajando en 300 hectáreas y ya nos debemos ampliar por el trabajo que se está haciendo allá de conjunto con el ministro con la ampliación de la limpieza al lado de la autopista. También se escucharon en este encuentro mensual con empresarios las opiniones de las consultorías, quienes coincidieron en que una de las mayores limitaciones en el uso de sus servicios es que la mayoría del empresariado vea la asesoría como un gasto y no como una inversión para el desarrollo. La consultoría debe verse como una inversión para mejorar la capacidad de gestión. Y pienso que también nosotros como consultorías y como consultores debemos ser más visibles y como prestamos también esos servicios profesionales también tenemos que elevar la cultura del empresariado en solicitar estos servicios. El presidente cubano luego de escuchar cada una de las experiencias les manifestó que hoy en la situación que vive el país una de las mejores inversiones que puede hacer el sector empresarial es en ciencia, en recibir el apoyo de expertos y también en potenciar la formación doctoral hacia adentro de las empresas. Yo sigo insistiendo en que si las empresas no son capaces de propiciar que una parte importante de sus profesionales hagan doctorado nunca la investigación y la innovación va a ser un elemento de avance en la empresa. Porque si no hay doctores, si no hay una masa crítica de doctores en un sistema empresarial, ¿quién va a propiciar la investigación científica? ¿Quién va a propiciar que la investigación científica se pueda aprovechar para resolver los problemas de la entidad? ¿Quién va a desarrollar la innovación en un sistema empresarial que no haya doctores? Díaz Canel reconoció a los empresarios cubanos que han buscado el despegue de sus entidades con la gestión de la ciencia, la tecnología y la innovación uno de los pilares de desarrollo del gobierno y llamó a extender su empleo en todo el sistema empresarial pues hoy son pocas las empresas que han visto en la asesoría de expertos una vía para su desarrollo. Wilmer Rodríguez Fernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana Sistema Informativo de la Televisión Cubana Sistema Informativo de la Televisión Cubana